¿Cuál sería el punto de partida para comenzar a cambiar nuestra realidad? Si nos sentimos cansados, agobiados, estresados con nuestra rutina diaria, se ha dicho que debes meditar durante 20 minutos al día, a menos que estés muy cansado, muy ocupado, entonces deberías meditar durante una hora al día, tantas cosas. Así que mira, la información es lo que abre esa puerta. Quiero decir, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro, solo desde un punto de vista teórico, tus pensamientos crean tu destino. Y piensas de 60.000 a 70.000 pensamientos en un día, y el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos que el día anterior, entonces tu vida no va a cambiar mucho mientras estés pensando de la misma manera. Esos mismos pensamientos conducen a las mismas elecciones. Las mismas elecciones conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean exactamente las mismas experiencias, y anticipamos los mismos sentimientos o emociones de esas experiencias, y esas emociones son la recompensa que impulsa nuestros mismos pensamientos, nuestra biología, nuestro neurocircuito, neuroquímica, nuestras hormonas, e incluso nuestra expresión génica. Será igual a cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos, y cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos, se llama nuestra personalidad, y nuestra personalidad crea nuestra realidad personal. Eso es todo. Entonces, la personalidad actual que está escuchando este audio, ha creado la realidad personal presente llamada su vida. Así que si puedes aferrarte a esta idea, si quieres crear una nueva vida, una nueva realidad personal, tienes que cambiar tu personalidad, lo que significa que es mejor que empieces a pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo. Primero, comienzas a tomar conciencia de tus acciones o hábitos o comportamientos inconscientes y modificarlos. Luego tenemos que empezar a observar las emociones que vivimos todos los días, que nos mantienen conectados con el pasado, y decidir si estas emociones pertenecen a nuestro futuro. Por lo que la mayoría de la gente está tratando de crear una nueva realidad personal con la misma personalidad y no funciona. Literalmente tienes que convertirte en otra persona. Sigues pensando de la misma manera, tomando las mismas decisiones, demostrando los mismos hábitos, creando las mismas experiencias que estampan las mismas redes de neuronas en los mismos patrones. Y lo haces esto durante 10 años seguidos. Vas conectando ciertos patrones en tu cerebro que se convierten en tu identidad. Para cuando tenemos 35 años, se vuelve fijo. En ese entonces la psicología solía decir que no puedes cambiar eso. Pero ahora sabemos que puedes. Esa especie de caja en el cerebro que es el hábito de nosotros mismos. Estamos en el 95% del tiempo ejecutando una serie de programas. Tenemos que desenredarnos de esos programas. Y en el momento en que decides hacer algo diferente o tomar una nueva decisión, lo que la mayoría de la gente no quiere es enfrentar esa incomodidad. Y esa incomodidad, esa incertidumbre, esa falta de previsibilidad, ese desconocimiento, es a lo que la gente le teme porque prefieren vivir en la culpa. Al menos pueden predecir quiénes van a ser y luego tomar una oportunidad en la posibilidad. Cuando una persona empieza a entender esto y le pregunta a alguien, bueno, ¿cuánto tiempo llevas así? Y te dice, llevo 35 años así. ¿Por qué 35 años? ¿Por qué hace 35 años tuve este evento? Bueno, cuanto más fuerte es la emoción que sientes por la reacción de ese evento, más alterado te sientes dentro de ti. Cuanto más el cerebro reduce su enfoque y congela la imagen, toma una instantánea y eso se llama la memoria. Entonces, olvida el recuerdo. Solo recupera la emoción porque es la emoción que te mantiene anclado al pasado. Así que eso suena muy bien teóricamente. Pero cuando das un paso hacia lo desconocido, hacia ese vacío, el cuerpo realmente tiene un hábito y que el hábito es cuando el cuerpo se convierte en mente o si estás pensando en un evento pasado y está produciendo una emoción. Bueno, necesitas una imagen y un sentimiento para iniciar el proceso de condicionamiento por lo que el cuerpo está condicionado al pasado familiar o es cableado en el futuro predecible porque se despierta todos los días y ejecuta la misma serie de acciones de rutina. El momento presente se convierte en lo desconocido. Cuando las personas comienzan a sentir esa incomodidad y prefieren usar su teléfono celular y llamar a alguien o levantarse y decir no puedo meditar o tengo demasiado para hacer, se excusan. Vuelven a ese sentimiento familiar porque el cuerpo realmente le dice al cerebro. El hábito es cuando el cuerpo se convierte en mente. Entonces el cuerpo sale a lo desconocido y dice oh, prefiero sentirme culpable. Prefiero sentirme infeliz que estar en esta incomodidad. Entonces al menos cuando regresan a ese sentimiento familiar se sienten seguros. Cuando dan un paso hacia lo desconocido el cuerpo comienza a influir en la mente diciendo puedes empezar mañana. Estás demasiado ocupado. Es culpa de tu madre. Mire, es culpa de tu cultura. No tengo suficiente dinero. Estoy yendo a trabajar. Esos son los programas que se interponen entre tú y el futuro. Por lo que las células nerviosas que ya no se activan juntas ya no se conectan. Por lo que el acto de observar esos estados mentales y corporales significa que ya no estás más en ese programa. Eres la conciencia observando ese programa. Entonces meditar significa familiarizarse con esos pensamientos. Te vuelves consciente de cómo hablas. Te vuelves consciente de cómo actúas. Notas cómo te sientes. Más consciente te vuelves de aquellos programas inconscientes. Menos inconsciente estarás en tu día de vigilia. Porque no es suficiente simplemente tener una gran meditación y levantarse y entrar en la autopista meterse en el tráfico y estresarse. Simplemente vuelves a ser el mismo de antes. Nuestro trabajo entonces es mantener ese estado modificado de mente y cuerpo todo el día. Y si es posible prepárate porque algo diferente o inusual va a comenzar a suceder en tu vida y vendrá como una coincidencia o una sincronicidad. Y eso son migajas de lo divino diciendo que estás en el camino solo sigue haciéndolo habrá otro. Simplemente mantente en esa energía. Entonces enseñarle a la gente a entender que hay una fórmula que ahora sabemos que si aplicas esa fórmula comenzarás a ver esos cambios y ahora la gente lo está haciendo cada vez más con mayor eficacia. Los resultados también están subiendo. acabamos de tomar un montón de escáneres cerebrales de hace 10 años gran estudio clínico mucho análisis y están asombrados por la velocidad con la que la comunidad puede cambiar la coherencia del cerebro o del corazón. ¿Saben cómo hacerlo? No es algo que esté separado de ellos lo han practicado suficientes veces ahora saben cómo hacerlo así que ¿cuál es el significado de eso? Bueno realmente simple en tu vida si comienzas a regresar a las mismas reacciones a las mismas personas y circunstancias estás regresando a tu antiguo yo así que debes permanecer consciente en tu vida y si no estás siendo definido por una visión del futuro entonces te quedas con los recuerdos del pasado y serás predecible en tu vida así que cruzando ese río de cambio del viejo yo al nuevo yo hay un cambio neurológico un biológico químico hormonal una muerte genética del viejo yo pero si le enseñas a la gente que hay algo en el otro lado no se darán por vencidos seguirán adelante por lo que hay suficiente evidencia para alentar a las personas y no puedes decirme que eres demasiado viejo para hacer este trabajo no puedes decirme que eres demasiado enfermo para hacer este trabajo no puedes decirme que tuviste un pasado turbulento o que tienes demasiado sobrepeso o demasiado bajo de peso o que estás demasiado fuera de forma o ni siquiera puedes decirme que nunca has meditado antes de hecho algunos de nuestros mejores escaneos o personas que simplemente nunca han meditado antes que no están tratando de hacer nada solo siguen instrucciones por lo que nuestra comunidad ahora está comenzando a comprender que es posible y lo hacen todo la magia comienza a suceder no puedo predecir lo que sucederá a continuación pero generalmente es bastante emocionante muchas gracias por haber escuchado espero que te haya gustado de ser así no olvides dejar tu me gusta hasta el próximo capítulo